Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Probus, psicólogo del trabajo y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada, emocionalmente. Esta fase de cambios, cambios donde lo que hemos vivido con la pandemia y además la disrupción tecnológica nos está llevando a tomar decisiones cada vez más aceleradas, cada vez más disruptivas, más extremas, al fin de conseguir trabajar a nivel laboral y vivir a nivel social de una manera que fuera la más satisfactoria, que sea la más satisfactoria posible. Aún así, estamos teniendo muchas dificultades. En el vídeo de hoy te voy a hablar de la confianza y sobre todo quiero ayudarte a reflexionar acerca de cuál es el precio, el precio de la confianza en un entorno laboral, en un entorno social. Todo esto está asociado claramente al liderazgo y a la responsabilidad que le damos a nuestros líderes o a las personas en las que, a fin y a cabo, confiamos o deberíamos de confiar tanto para nuestra salud como para el trabajo a nivel, digamos, social y político. Hoy quiero traerte aquí el caso del famoso Fernando Simón, epidemiólogo que ha estado dando la cara por parte del gobierno, aunque no es un cargo político, acerca de todo lo que ha sido esta pandemia del coronavirus. Y de hasta qué punto determinadas declaraciones suyas al principio han generado tanta desconfianza y también tantos los demás bandazos de los que quizás él no necesariamente haya sido responsable o el único responsable, sino que esto se puede aplicar también a la Organización Mundial de la Salud en cuanto al uso de las mascarillas, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dictaba una cosa, el gobierno seguía, por así decirlo, lo que dictaminaba la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud cambiaba, el gobierno entonces cambiaba y entonces al fin y al cabo la cara que daba, digamos, la cara visible del gobierno en todos estos temas era este hombre, ¿no? Era, es y sigue siendo Fernando Simón, ¿no? Y hasta qué punto a nivel social ha habido una ruptura, ¿no? En cuanto a, digamos, followers, ¿no?, y haters, ¿no?, de Fernando Simón, es decir, personas que le hayan seguido, personas que han confiado en él y personas que, sin embargo, han totalmente desconfiado y hasta se han reído de él, ¿no?, a nivel... en redes sociales, sobre todo, ¿no? Ha habido una separación muy, muy, muy neta, ¿no? No ha dejado, por así decirlo, indiferente a nadie su gestión, ¿no? ¿Y por qué ha pasado esto? ¿Por qué es tan difícil ganar la confianza de todo un conjunto a nivel generalizado, ¿no? Bueno, esto sucede porque la información que manejamos cada vez es más fragmentada, ¿no? Y cada vez hay más fuentes que contradicen a una fuente, el pensamiento único, puede así decirlo, es más difícil de lograr. Eso, de alguna manera, también es una oportunidad en cuanto es una riqueza, en cuanto a que no nos quedamos con una sola versión de los hechos, pero sí es cierto que en las multiversiones, ¿no?, al igual que la multitarea en el trabajo, al final no son productivas porque generan una desconfianza en sí que no sabemos al final a quién, digamos, otorgar, ¿no?, los plenos poderes, ¿no? Y, claro, a lo mejor el problema está en esto, en pensar de que le tengamos que otorgar plenos poderes a alguien. Sí, es cierto que es necesario tener un tiempo de estabilidad para que alguien tome decisiones, no podemos estar dando un bandazo de un día a otro. Y todo esto también en la empresa, en la sociedad, en la familia, está sucediendo, ¿no? Cada vez más es tan difícil mantener una línea de pensamiento más duradera dentro de una organización, dentro de un colectivo, dentro de una propia familia, ¿no? Y, al fin y al cabo, esos cambios, al final lo que merman es la confianza de los hijos, la confianza de los asociados, la confianza del pueblo, la confianza de los trabajadores, ¿no? Por tanto, hoy en día es cada vez más difícil ganarse la confianza. Claro, ¿de qué manera lo hacemos y qué es lo que al final hace que determinadas personas sigan confiando en nosotros pese a este va y ven? Porque ese va y ven lo vamos a tener. En una sociedad 4.0, en una sociedad donde todo está cada vez más fragmentado, donde la cantidad de información y las fuentes pueden ser tan contrastantes entre sí, al final quedarnos solo en el fondo, en la sustancia de los hechos, es muy difícil, es porque los hechos van cambiando según la fuente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que, al fin y al cabo, sigamos confiando en determinadas personas? Es por eso que traigo el caso de Fernando Simón. Y lo que lo hace son las formas. Pese a que en el fondo y en el contenido esta persona se haya equivocado varias veces, asumiendo él la responsabilidad o no asumiéndola, sí es cierto que ha habido varias constantes que no han cambiado. Y las constantes que no han cambiado han sido su responsabilidad, el hecho de seguir dando la cara, el no haber claudicado ante las críticas y haber seguido ahí, que al final, con el tiempo, en estos cuatro meses que han pasado desde el inicio de la pandemia, bueno, marzo, abril, mayo, junio, son tres meses, este vídeo se está gestando a mitad de junio, son tres meses, pero bueno, considerando que él inició a dar conferencias, a dar ruedas de prensa antes, bueno, podemos estar hablando entre tres o cuatro meses, claro, en esos tres o cuatro meses, él no ha parado de dar la cara, él no ha parado de ser visible y él no ha parado de exponerse incluso ante las situaciones más difíciles. Y esto, en las formas, genera una sensación de seguridad en las personas, pese a que los contenidos vayan cambiando. Ese es un punto. El siguiente punto, claramente, es el estilo, el tono y la manera de comunicar. Una manera muy empática, muy calmada, muy tranquila, el no entrar en determinados conflictos, el no entrar en determinadas polémicas, el mantenerse al margen de apreciaciones de terceros, eso ha rendido bastante honor a esta figura a nivel de comunicación. El estilo de comunicación siempre ha sido un estilo muy correcto, muy educado, y esto es lo que al final ha transmitido, ha permitido transmitir esa humildad, que luego no sabemos cómo es esta persona en su privacidad. Pero sí es cierto que si, por un lado, los hechos no transmiten una confianza, las formas sí que lo han transmitido, ¿no? Y esa ruptura, ese quiebro, es lo que ha hecho que siguiera, digamos, siendo fiel una parte de la población a su discurso, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos extrapolar de este caso? Podemos extrapolar que si queremos generar confianza, sí es importante que nos centremos en el fondo, pero en el fondo no es suficiente, porque el fondo va cambiando según las versiones, y siempre tendremos detractores, siempre tendremos personas en contra, o que opinen diferente, o que propongan argumentos diferentes o contrastantes respecto a lo que nosotros queremos proponer, ¿no? Pero claro, si esto no lo acompañamos de una forma que sea lo más constante posible, de un tono humilde, empático, discreto a la hora de hablar, desde luego, y eso yo creo que podemos estar de acuerdo todos, desde luego va a ser difícil seguir, hacer que las personas mantengan la confianza. Te puedo hablar de un caso que es totalmente el contrario, por ejemplo, el caso de Donald Trump, ¿no? Donald Trump, una persona que a la hora de realizar sus declaraciones es políticamente incorrecto, muy claro, muy sincero, en los hechos muy consistente, pero a la vez tiene muchísima dificultad de ganar la confianza de las personas debido a lo que dice. Parece ser que hoy en día lo que dices vale más de lo que haces. Ese antiguo dicho, ese antiguo, no sé si es un proverbio que decía tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices, parece que se le ha dado la vuelta, se le ha dado la vuelta de una manera tan evidente que hoy en día parece ser que más importante lo que una persona dice porque tiene una repercusión tan grande, una repercusión tan grande a nivel de medios sociales y el eco que va a dejar es tan duradero que al final los hechos parece ser que con tan poco. Esto hay que tenerlo en cuenta a nivel de estrategia, de estrategia de liderazgo, bien seas tú un CEO, un directivo, un político, una política, porque efectivamente si queremos conseguir consensos sociales el estilo y la forma de hablar parece ser que hoy en día priman respecto al fondo, a la sustancia, a los hechos. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero sí es cierto que es una evidencia, no cabe duda y que tenemos que tener en cuenta esa evidencia si de alguna manera queremos triunfar, entre comillas, a nivel social. Bien, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas al respecto de todo esto? Me gustaría conocer tu opinión, me gustaría conocer si además tú te ubicas en ese tipo de personas, digamos, consistentes en los hechos, pero quizás políticamente incorrectas y que pagan a veces, digamos, los platos rotos de su sinceridad, o eres de aquellas personas que, digamos, independientemente de los hechos, incluso más o menos congruentes o incongruentes, tu forma de hablar siempre es correcta, siempre discreta y te permite salvarte ante determinadas circunstancias. Yo, desde luego, he de hacer, de entonar mi propia mea culpa porque me ubico más bien en el primer colectivo, ¿no? Prefiero ser sincero y congruente en las acciones, pero admito que esto me trae muchas veces más problemas respecto a aquellas personas que quizás son más discretas en su quehacer, son menos congruentes en lo que hacen, pero al fin y al cabo, pues parece ser que tienen más consensos. Bien, me gustaría saber qué opinas, que lo pusieras en los comentarios de abajo, y, por supuesto, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita, suscríbete y, además, dale a la campanita porque así recibirás un aviso en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con eso es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!